Con una participación de unas 269 personas se llevó a cabo el sexto encuentro de la calidad de la educación, experiencias exitosas de los centros unidocentes. La actividad se desarrolló en el auditorio del Colegio Técnico Profesional San Isidro en Pérez Celedón. En el año 2019 se viene a hacer una modificación bastante importante en calidad de la educación. Todos sabemos que calidad de la educación es la satisfacción que tienen las diferentes comunidades, como usuarios. Entonces ahí tenemos los padres, los estudiantes y los docentes como parte de estos usuarios. En el año 2019, como una de las políticas del Ministerio de Educación Pública, se dice que se va a trabajar directamente con escuelas unidocentes. Entonces el equipo coordinador ampliado de la dirección regional decide hacer un encuentro que esté referido hacia el trabajo que ellos realizan. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un trabajo que va dirigido hacia lo que es la parte curricular y lo que es la parte administrativa. Los unidocentes cumplen esas dos funciones, son docentes y además de eso llevan la parte administrativa, financiera, los recursos, todo lo están administrando ellos. En esta actividad los docentes expusieron la manera en que trabajan. Hay circuitos que, por ejemplo, el circuito 4, que es el que más tiene, anda en 24 instituciones. Solamente el circuito 01 tiene una institución. Entonces ahí tiene bastantes. ¿Cuántas personas participaron en este encuentro? En este encuentro estamos participando, bueno, cerca de 269 personas. Cabe indicar que se contó con la participación de las diferentes autoridades del Ministerio de Educación Pública, encabezada por la titular Giselle Cruz. Sobre este encuentro, la viceministra académica Melania Brenes dijo que son necesarios. Este tipo de actividades tiene como objetivo poner, divulgar y poner sobre la mesa la importancia de la gestión de indicadores de calidad en nuestros centros educativos públicos, especialmente en este caso los de la zona de Pérez Celedón. Y la idea que tenemos aquí era conocer un poco los logros, los alcances de la aplicación del sistema, del modelo de gestión de la calidad, que ellos con mucho trabajo y con mucho planeamiento vienen desarrollando en el año. Entonces hemos visto experiencias muy exitosas, estamos muy complacidos de los logros en la zona por parte de las escuelas, por parte de los maestros, de los padres de familia y en general de todo el sistema. Brenes precisó que con este tipo de actividades buscan que los más beneficiados sean los estudiantes. Nuestra población meta y nuestro objetivo y nuestro fin en mente son los estudiantes, los y las estudiantes. Pero para que ellos tengan oportunidades educativas de calidad, tienen que confluir una serie de factores. Dentro de ellos la calidad de la enseñanza, del proceso de mediación pedagógica por parte de docentes, pero también el ambiente en el que aprenden, la escuela, la infraestructura, la alimentación. Y un elemento muy importante en calidad, que usualmente no se menciona, que es el rol de los padres de familia y colaboradores de la comunidad, en donde, por lo menos en las escuelas unidocentes, cobra especial sentido, porque la escuela es un núcleo muy importante para las comunidades. Entonces ahí también hay una participación importante desde esa dimensión por parte de los sectores de la comunidad. Este fue el sexto año consecutivo en que se realiza el encuentro.